Buenos días a todo el mundo Aquí estamos de nuevo en el control Con la inestimable compañía de Elf Y la de Lauriel que también es inestimable Y sigo... Estamos en el control y vamos a seguir explorando la fundación En el anterior capítulo del juego de vamos a encontrar todos los gatos Encontramos un gato ¿Por qué nos paramos aquí? Porque encontramos un gato Sí, y esto también Pero lo importante Sí, el gato, el gato claramente Bueno, por ahí se sigue Está todo lleno de pinchitos Esto es lo que se... Lo que puedes levantar Ah, y con esto mato Esto no sirve para proteger, sirve para matar Cierto, cierto Tiene tiempo que no jugamos No, qué botón era este Esto se parece mucho a la puerta por la que entramos Sí No es el segundo que encontramos Ya de esto Eso era una gárbola Sí Qué guay Ahí va Ah, sí Mírala Bueno Voy a morir Bueno Pues conforme voy a empezar no está mal, ¿no? ¿O qué? En plan de buenos días por la mañana Me voy a tomar un cafelito Voy a sentar aquí a ver qué ha dicho Ángel Martín de las noticias del día Pues me muero Estaba entendiendo de recordar y ahora Cuando hicimos, cuando arreglamos la primera esfera Una primera llave Pues por cierto, en inglés dicen McGuffin Que aquí lo tradujeron por clave Bueno, pero es como la traducción literal Claro Podría haber llamado Magdalena No, pero vamos a ver Tú tienes el libro este de la clave de las llaves ¿Sabes? Y en realidad traducido es The Manguffin of the Keys Manguffin of the Keys Mirad ahí cómo va, nivel 8 Uy, 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 uy Señor, señor, señor Que me lleva un pico Es que vamos a ver Yo lo que no entiendo es vuestra extrema motivación Porque nos ha venido gente con lanzagranadas Y no ha conseguido derrotarnos Y nos vení vosotros con un pico Que no digo yo que un pico sea mal arma Es un arma decente Pues levantarlos Bueno Sí Es que igual lo suyo es el melee, ¿sabes? Pues a uno te lo has pelado Ah, no, tampoco Venga, me he pelado a tres Ah, con las pinchas esas Sí Au Joder, colega Bueno Voy a dejar de hablar Así que sigue hablando tú ¡Ay, mía! ¡Qué lunes más lunes! ¡Puh! La lunesación está siendo hecha Es un término científico ¡Madre mía! Qué bueno No sé si podías salir aquí de hecho Qué bien Se crea pared roja detrás de mí O puedo... Voy a sospechar que sí Porque suena pedazo encerrona Oye, ¿eso que acaba de sonar? ¿Acabas de llamar al sensor o te has hecho? Yo no Mira la gárgola La gárgola está preparadísima O sea, la gárgola está aquí Para recibirte descarado Mírales Qué bonicos ellos Claro que sí Con su motivación extrema de Vengo aquí con una sola pernera de pantalón ¿Tienen algo los frises? Venga, ven, ven, ven ¿Tienen algo con el tema de perder ropa Que no termina de vender bien? ¡Fuck you! Dos más Porque Tomasín Perdió las mangas Las llevó aflotando por detrás Y eso le dio poderes ¡Ay, hay una bola! ¡Hay una bola! Y... Y luego perdió las mangas del todo En plan, ya no le quedaba ninguna manga Y ganó aún más poderes Esta gente va sin camiseta Y tiene una pernera de pantalón Y es aún más poderosa Entonces, lo que me está dando miedo Es que el enemigo final del juego Sea un señor en calzoncillo O con un cafetín en el pito Porque parece que cuanta menos ropa tiene Más fuerte son Creo que he matado a la gárgola Por ejemplo Bueno, bien Seguro que no le he ofendido ¿Y la bola? Yo no tengo muy claro cuándo se ha muerto Bueno, da igual Igual cuando las bolas se quedan solas Dicen que no quieren vivir más Porque hay mucha soledad y se van A gato regalado busca más Le digo yo La primera vez Que arreglamos una esfera Llave, McGuffin, hostias varias ¿No interactuamos también con otra puerta como esta? Sí, creo que sí O sea, que es la tercera Me equivoco el botón Es la tercera que vemos de este tipo Se lo llevamos a regalo Un McGuffin, ¿no? La que entramos Escucha, deprisa, vernos Vernos Ah, este es anterior Sí, es anterior No el... Vale, pues la segunda Que... La que entramos Que es donde está El sitio de vacaciones de... De Ati El que entramos para arreglar La primera esfera Y esta Ah, vale, vale, vale O sea, tercera puerta Segundo McGuffin Sí, correcto Mmm Que guay El poder de arreglar las cosas Todas muy arregladitas Joder, esta, esta Súper hecha polvo esta Progreso fantástico Pero quedan dos orificios Piruletas para... ¿Hola? ¿Consejo? ¿Alguien me oye? Peligro, directora Consejo, roto, dentro ¿Entiendes? Herramienta, distinta Nueva, prohibida Consejo Dada, anterior Tuya, necesario Vete Estoy pensando en hacer yo El sonido de los símbolos A ver, ¿qué coño está pasando? Espera ¿Estoy aquí otra vez? Me lo van a dar Me lo van a dar El segundo poder ¿Pero qué ha pasado? Deberías Puedes Te convendría No estar aquí, directora No ha sido idea mía La culpa es del ojo La otra herramienta Arma está prohibida Anterior Ello descarriado Intenta confundirte ¿Anterior? Sí, hemos tenido Algo que otro encontronazo Oye, consejo ¿Qué te pasa? Pero me da algo Que vosotros me estáis negando Eh... Consejo ¿Por qué no queréis Que cojamos el segundo poder? Sí, sí Somos quizá Un poquito demasiado poderosos Si cogemos el segundo poder Consejo Ya no hay mano No hay mano Debajo No Consejo 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 Una pregunta O sea, primero pusimos la mano Y en este hemos tenido que poner Igual que tuvimos que Activar Desactivar El bloqueo De la casa Y demás Consejo Porque no querías Que tuviéramos este poder ¿Vuelve a salir? Destruye informaciones ¿Puedes levantarla tú? Sí Ah, a ver si vuelve a salir Lo acabo de un rato Entiendo Pero consejo Si nos lo podrías haber dado ¿Por qué no has querido darnoslo? Esa es muy buena pregunta Y me pregunta Si tendrá motivo El consejo Para no darnos Un buen Me pregunta si el consejo Tiene un buen motivo Para no darnos Y por eso anterior Nos lo está dando O El consejo Es un hijo de puta Probablemente Los del consejo Son unos cabrones El caso es que estos dos poderes Son como No seas ignorante Estúpida Eres una insensata Desobediente Mira tío No me gusta que decidáis Lo que puedo O no puedo tener Estaba imitando El patrón de habla Del consejo Por cierto En inglés Ha dicho What I can Slash can't have Pero espera Antes de que avances La movida es Estos poderes parecen No del consejo Tienen que ver con rocas Y hasta ahora El consejo no ha tenido que ver Nada con rocas No será Que son poderes de anterior Y el consejo Nos ha dado uno En plan Para ver si conseguía Que derrotáramos a anterior Y anterior ha dicho No, no Yo os doy Mis poderes Y me ayudáis a derrotar Al consejo Es posible Que esas sean Sus ideas Del consejo Y el anterior Pero como no nos lo han dicho Realmente Vamos a hacer Lo que nos sople un poco Yo hago la lucubración Que estás contento Porque ahora vas a poder conseguir Todas las impresoras Que no podías Hombre Pero sí, sí, sí No, sí Esa lucubración Me parece bastante lógica Eres un hombre sencillo De uso Eso me refiero Que esa es la idea Que ellos tienen Y la otra es la que nosotros Vayamos a hacer luego Me gusta mucho Porque las formaciones Estas de roca Que tienes que romper Parecen un poco Que te están haciendo una peineta En plan, pate una mano Con un dedo por el medio Crash Pero qué cosas más locas Qué cosas más guays Estamos haciendo un juego De puzzles 3D El puzzle es facilito Pero sí Un juego de puzzles 3D Sí, es un puzzle de 3 veces Pero es un puzzle Esta está muy alta Ah, no No está muy alta Pero lo parecía Sí, sí Os diría que no llegaría O sea, aquí se está mezclando El plan astral Con la cantera Porque esos son trozos De la cantera, ¿ves? Esto Es roca Lo de abajo En lo que está apoyado Es roca De la cantera O de la fundación Porque a mí Esto me suena más a fundación Que a cantera Sí, también es Pero el caso es que Se están mezclando cosas Que hasta ahora no No, sí Se están mezclando cosas Seguro Mira, ahí está el board Mirándonos con ojillos Ah, coño, es verdad Sospecho que el board Ya no nos va a hacer Chac-chac en la cabeza En señal de aprobación Igual nos hace Chac-chac en la cabeza Pero con ira Chac-chac No lo siente de verdad Se nota Se nota cuando el chac-chac viene Se hace porque te ha oído Y dice No, no, no No puedes controlar esto No puedes controlar A tu personal Se te va de las manos La agencia de identidad narrativa Porque tú le dices Mira, yo quiero probar A ver si puedo destruir Estas cosas también Con esto Atrae a los enemigos A los pasales de cristal Y luego destruyelas Pues venga A vivir Son dos días Uy, qué cosa más loca Más enemigos El consejo No le ha molado nada Que cogieras cosas Pero tampoco te ha ayudado A salir de aquí O sea, no te ha dado Un camino alternativo Para decir marcho No tienes que dejar Que se acerquen A la herramienta Ahí, eso Yo creía que ya estaba Vuelve a tirar de la roca Que creo que puedes Desde aquí Para que crezca Ah, bueno Ya creo que es sola Ya va, él Mírale qué voluntarioso Muy bien Señor Oscar Lo ha hecho usted muy bien Oscar número 3 Ya tú, Ritas Yo le daba Todos los Óscares Ya bastante tuvo Con lo de su hermano De verdad, eh Que por suerte Nos ha llamado A lo que iba a decir Que es que me distraen Los hermosos Hermosos gráficos De este juego Y la hermosa Hermosa Turritas Es El consejo No nos quería sacar De aquí Antes de que Porque nos podría Haber sacado Antes de que Antes de que Cogiéramos el poder Pero no lo hizo Pues no le dio una gana Entonces mi pregunta es Y si no lo hizo ¿Por qué no podía? Pues Es una posibilidad Y no nos fiamos El consejo Es el primer día Ya estoy bastante harta De que me arrastren De un lado a otro El pleno astral Si me estáis escuchando Quiero respuestas Y que me hagan Chachaca en la cabeza De aprobación Pero esto como objetivo secundario Pues es grisecito Y sí lo parece Pero anterior Ahora te ha dado Una movida Entonces Hola Casa Soledad Larga Visitante Alegra Túnel Abierto Agradezco Que lleva mucho tiempo solo Que agradece la visita Y que agradece Que le hayamos abierto camino Bueno Pues igual al romper piedras Estamos abriendo camino Anterior ¿Quién eres y qué quieres? Bienvenida ¿Hablar? ¿Hablar? Me estoy acordando De cierta Serpiente primordial De cierto juego Llamado Dark Souls ¿Tiene boca? Me parece que tenga boca Pero no No, no la tiro No, no la tiro Y quiere hablar Sí, ¿cuál es el botón? Para no hacer nada raro Vale Hola Ha sido un detalle Que me dices Lo que me negaba El consejo ¿Qué ganas tú con ello? No lo Nada Negresión Entonces Me tengo que creer Que solo eres un Lo que seas Pero muy altruista ¿Tengo una hambre? ¿Amos ¿Hambre? ¿Que si tengo hambre? Pues sí Me encantaría Comerme un sándwich O algo No te referías A eso ¿Verdad? Cierto Bocadillo Anterior Consejo Abulón ¿Perteneces al consejo? ¿O pertenecías al consejo? Una vez Separación Consejo Culpa Vale Te separaste Porque el consejo Te echó la culpa De Dentro Más allá De clavo Rescata Casa Hijo Advertencia Sería más fácil Jugar a las adivinanzas Tengo que rescatar ¿Tengo que rescatar a alguien? No No sé que me esperaba Mira Esto ha estado bien Pero me tengo que ir Gracias por tu ayuda Y pues no sé No te metas en líos Me gusta mucho Me gusta mucho Turritas Besan Escuchan Clavón Sanguijualan Queman ¡Vamos! ¿Qué he intentado decirme Anterior Sobre el consejo? Tengo la... ¿Me podría oír De alguno de ellos? Tengo la teoría De que... Básicamente El anterior Está intentando explicar Que el clavo Le jode Específicamente A ello No, pero Contrólele Contrólele ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya está? De momento No Ah, sí Ya está He terminado la música Vale, pues eso ¿Qué sí? ¿Tú tenías la teoría De que anterior Formaba parte del consejo Anteriormente? No, mi teoría Mi teoría es O sea, sí Es así Vale Pero mi teoría es El consejo Entró en la fundación Mira, está aquí De chill Muy bien Y o bien Asimiló A anterior O bien convenció A anterior De unirse al consejo Llegó un momento Que el consejo dijo Que anterior dijo No me sale a cuenta Formar parte del consejo Y o bien Marginaron A anterior Ah, pues sí Pues era No estaba seguro En plan Si me muero Ha sido mala idea No me estoy muriendo Suerte que Iba a dejarlo Un par de segundos más Y me habría matado Gracias por avisar Ha sido un detalle La siguiente vez Cuando me da un susto ¿Sabes qué voy a hacer? Avisarte también Desde la bondad ¿Qué estabas diciendo? No te he interrumpido No, claro Que no lo has hecho Pero ya he terminado De hablar No, ¿estabas hablando? No Sí Anda, voy a buscar Cosas que romper Con tu nuevo poder De romper cosas ¿Dónde estoy? Anda, ¿verdad? Te estabas comentando cosas Te estoy escuchando Pues esto Mi teoría es que Anterior Y el consejo Son básicamente Exes Y El consejo Noctrico limpio Mintió a Anterior Y Anterior Está intentando ver Si a él De alguna manera Puede recuperar Lo que es suyo Y sospecho Que lo que es suyo Es la fundación Y los poderes De hacer movidas Con rocas También Lo que no entiendes Es por qué El consejo Nos dio Un poder Un poder de Anterior Pero no fue capaz De evitar Que cogiéramos El otro Me da Es que ahora hay Tanta cantidad De pasillos Yo cogería El primer ¿Cómo se llama esto? Cogería El primer Punto de control Que puedas Para ir hasta Los puntos de control Del principio Y empezar a romper Todas las cosas Que vimos Vale Me voy a tirar Vale Gracias Y que vamos A estar bien Horas de tiempo Ah que por cierto Abrimos En el laboratorio De Briggs Se llamaba La que cayó Con el departamento Que vimos sus textos Y luego Resultó ser eso Se resultó ser una gárgola Con láseres Sí Que abrimos Una Una rueda De esas De pasar líquidos Que igual Activamos la ducha Ah La galleta Pues quizás Fak ¿Es relevante La ducha? No sé Pero es algo Está ahí Sí, sí No, visto así Fak Me encarga a mi colega Cuidado con la bengala Joder Ay mía El lunes Hostia Las pavas de los picos Colega Teleportándose Oye Si alguna vez Hay una inversión zombie Y os ofrecen lanzagranadas Escopeta Pistola O un pico Yo os recomiendo Coger el pico Y perder toda la ropa Que podáis Son dos recomendaciones Cuando haya Una imagen zombie Y me podéis citar Así que los personajes femeninos Del ver sin vivir Lo estaban haciendo bien Menos por lo del pico Bueno, pues nada Estoy en un Punto de control ¿Cuál es el...? Hacia el principio Mira, estabas justo ¿Ves? Sí, pero yo quería Hacer lo de la ducha Antes de que me olvide Ah, vale ¿Sí es aquí? Pues ten cuidado Que aquí te van a ver Los ochenta mil gises O no No, o no Pero aquí Igual porque No has llegado volando Entonces no has invadido Su espacio aéreo Y no se sienten mal Uy, bueno Me veis poco rápido Compañeros Me voy a subir así Tienen tirado una lata Es que ni siquiera Tienen tirado un explosivo Tienen tirado una lata Creo que tiran bengalas Y me parece que esas bengalas No sé si te hacen daño Pero seguro, seguro Sirven para marcarte ¿Puedo? Coño Certo Pues que además Te ve desde Murcia Del Carmen O sea Joder Déjala A mí me preocupa Es que las bengalas Sirvan para El punto donde se teleportan Es que Pero eso igual es más fácil Mi teoría personal Es que si te cae una bengala Cerca Pueden llegar ellos Más rápido Porque no No parecía Que te hicieran daño Pero sí parecía Que te estaban marcando Ah, ¿ves? Esto es lo que te decía El rastro de las gárgolas Que cuando no está muriendo Nadie Está apareciendo Como una columna De gis de la nada Uh, baby No te vayas Es lo único que queda Ahora mismo Es lo único que me está atacando Por lo menos Asper, ¿cuál era? Este Y Ah, para multilanzar Sí Ah, la mítica actividad Del multilanzar La puedes controlar Tarde Pero sí Sí que puedo Podríamos haber controlado Una gárgola Eso tiene que ser Como pillar a Mewtwo En el Pokémon Pero escúchame Una gárgola Para que se haga nuestra gana Claro, es verdad Que me cogí la mejora De poder poseer A enemigos pesados Y las garras Un poco pesadas son Un poco pesadas son Es verdad Vale, me había encontrado La ducha Antes de que me atacara La ducha Vale, o la ducha A ver si es Vale, pues eso es agua Ah Pues bien, ¿no? Un poco ¡Ah! Lo hemos hecho Lo has hecho muy bien El juego de encontrar gatos Encontramos el tercer gato Eso estaba haciendo Sí, claro Ese era mi objetivo No sé Vi lo del agua Y dije Esto tenéis abajo Vale, ahora es el cual Debe empezar Punto de control Al principio En el trailer De la fundación Salía un gato No estoy muy claro A ver En el trailer Del videoclip O sea, perdón Del videoclip De la expansión Sí, la fundación Salía un gatete Entonces Era la forma De los desarrolladores De decirnos Mira, el resto no importa Los gatetes Buscad gatetes Las posibilidades De que sea para conseguir Una ropa Que sea un kigurumi De gato Por carritas Están ahí Son bajas Pero están ahí Sí Un kigurumi De gato Para carritas Por favor Yo no pido otra cosa Un kigurumi Para carritas Emily He hablado con No había puntos De controlantes De este Sí, pero quiero hablar Con Emily Es mi directora Favorita Los soldados Se han encontrado En la parte Del sector de contención En las cuevas Pero ahí abajo La casa no se mueve Qué raro No shiftea El tema está En que Tengo que volver Para allá Sí, sí Una vez Purgamos Un punto de control La casa No vuelve a moverse En teoría Hasta que El punto de control Se va O sea Mientras haya Un punto de control Eso mantiene estable Pero el tema Creo que lo que dicen Es que no se ha shifteado Nada En todos estos años O sea Que El departamento Derrumbado Está exactamente igual Que como cayó Ah Que tiene que ser Más raro Ah, sí Me estoy A ver Parece que este es el más antiguo Pues ahí Pues ahí Vamos para allá Vamos para allá Más atrás Esto Sí Encontrábamos varios Que se podían romper Y tal Researchide ¿Dónde entramos? No me acuerdo bien ¿Igual los tiramos De algún sitio? No No hay nada La verdad Igual los tiramos De allí Bueno Contenido de calidad Igual hay que mirar En YouTube De calidad Tomasín Ay, Tomasín Aquí supongo que se llegará Rompiendo cosas Bueno, entonces Sí, creo que vinimos Miraría por ahí Porque Ese pasillo No lo hemos O sea Por aquí llegamos Creo Soy muy pesado Toma, pincho en la cara Uy, pero muy pincho No tengo muy claro Si todas estas cosas Tienen fuego, amigo Pero si lo tienen Tienen que doler Sí que lo tienen Tienen que doler Está comprobadísimo A ver Y aquí es la zona Sí, aquí es la primera Que vimos de estas Ajá Y ahí está la impresora Sí, ahí está la impresora Que Tomasín había escondido En la fundación En la esperanza De que quizá Dos impresoras De que quizá No las encontraríamos Esto tiene que ser Tiene que ser súper confuso Si hubiéramos venido aquí De la primera Porque habríamos visto Una impresora Que podíamos coger Y otra Para la que necesitábamos El poder Que nos habíamos dejado O sea que ahí Nos habríamos quedado Un poco flipando Esto de irte haciendo La raya del pelo Con las estalactitas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Es más barato un peine Porque vuelo mucho A ver Vamos a ir A ver Arregla de la mano derecha Arregla de Estaba pensando Que si alguien En este sitio Sufre un caso De que le viene la regla Y no tiene a mano Una compresa Da igual ¿Qué va a hacer? Teñir de rojo el suelo No se va a notar Aquí pues Puedes venir Y tener la regla Tranquilísimamente Da igual Suelta a mi colega Suéltame ahora mismo Abusona Hostia colega Me ha parecido muy bello Muy bello Espera Que pasa Joder Es uno de estos Del plano astral Ni siquiera es un kiss Salme tranquilo Imitador astral De hecho es nuevo Del todo Que venía imitando A un Tomasín Sí O algo A ver Me voy a hacer un poco Esto de cuatro De cuatro ¿Por qué no? Esto de cuatro Pues Oye Ahora es de dilución Si estoy yendo tan rápido Como puedo No, no Si no Si no No pasa nada Si esto es un contenido De calidad En YouTube Tengo que mirar Tener tenido Tener tenido tiempo Vale A ver Imitador astral Los imitadores astrales Son imposibles De distinguir físicamente De las copias astrales Si bien son considerablemente Más peligrosos Dado que poseen Paracapacidades La más notable De estas habilidades Es la levitación Voy a sugerir ¿Qué tal si Los distinguís Porque vuelan? Si vuela ¿Eh? 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 Se desconoce Cómo han obtenido Sus capacidades paranormales Esta entidad astral Los objetos de poder Pertinentes Actualmente están Divinculados A la directora Heide La cual indica Que dichos objetos No son la causa No obstante Los objetos de poder Tienen un vínculo Intrínseco Con el consejo Y el plano astral También podría existir Un vínculo parecido Entre los objetos Y los imitadores O quizá el consejo Puede dispensar Estas capacidades a placer Sin necesidad de ensayos En el plano astral Con todo La teoría predominante Es que estas entidades Sencillamente replican Las capacidades que observan En el GIS O incluso en la propia directora Gracias a una exposición Prolongada a nuestro mundo Derivado de la hemorragia astral Que el consejo Nos está intentando Hacer la 13-14 Que el consejo No nos quiere bien Que al consejo Le somos útiles Hasta cierto punto Y a partir de ese punto Dejamos de ser desútiles ¿Qué? Porque había que llegar Al borde del desfiladero Ah No, no, no No, no Este es el otro sitio Donde hay que hacer Ah, vale Vale O sea No lo he completado Me están diciendo Que lo complete Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí A mí me gusta Se ve por dónde hemos entrado Yo no me acuerdo De nada Honestamente Esto, esto Esto es lo primero Que vimos Aquí encontramos La primera grabación Ah Así que venimos por aquí Una cosa que no me había dado cuenta Es que Antes de entrar en la fundación Ya encontramos Papeleo Lo del doctor Teo Ash ¿Te refieres a esto de aquí O antes? No, antes de entrar en el LC Vamos a encontrar Papeles escritos por Ash Sobre los objetos de poder Concretamente sobre el árbol de Navidad Es posible Vale, yo creo que a partir de aquí Ya no había nada, ¿no? Que sí Porque la primera impresora Con piedras que vimos Es la que ya he roto Realmente Si te esfuerzas Pero Bueno Sí, sí Vale Esto es lo de general Se había cargado hace un momento Ajá Y aquí empezamos a ver luz Desde aquí Sí Y empezamos a mosquearnos Aquí está la grabación La grabación Y Por aquí no ponemos Por ahí puedes pasar Es el suelo Claro Ah, 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 ah Uh Hola ¿Qué tal? Chop, 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 chop Qué mola torre ¿A quién debería escuchar? ¿A la entidad rara A? ¿O a la B? ¿O a ninguna? Por ahora será mejor Seguir igual La agencia está en peligro Sabemos que hay que arreglar el clavo El plano astral No destruirá la realidad Delante de mis narices ¿A quién hay que hacer caso ¿A papá? ¿O a papá? ¿Pape o mame? Uy, uy, uy Hay que poner aviso De luces locas Sí Intentar evitar la Oye, no No Habíamos visto todavía Ninguna espina astral ¿No es por favor? Lo cual es una poca más que antes Vale, sí Habrá que poner aviso seguro Sí ¿Pero por qué? Por joder Uy, uy, uy ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¡Ah, fuck! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Uy, va que se los come Estoy intentando ¡Ahora! Cuidado que la espina Está muy decidida A todo, vamos Voy a intentar coger vida Pero no la conseguí Creo que podías controlar Igual era un señor Pero creo que tú podías controlar A la espina No creo porque hay que hacerle daño Claro, será eso Ah, vida, vida Pues es un señor Vale, vale Un señor que acaba de morir Imagínate controlar a una espina O sea, que la espina sea tu amiga Imagínate ¿Qué cosa más puto loca? ¡Hala! ¡Chao! También tener un tomasín De amigos Es bastante guay Un tomasentadien Perdón Que no me había fijado Que estaba con sus aposentos Pulares Sentadien ¡Espina astral! Desde luego Cuando salgamos de aquí ¿Has matado a les... No, no lo has matado No, no lo he matado Pero ha salido en formación Ah Vale Hay que salir de aquí con todo antes ¡Tutututum! Bueno ¡Bueno! ¡Qué vida más loca esta, eh! ¡Bah! ¡Qué lunes más lunes! No creo que pongan... ¡Bah! ¡Qué descontrol! No hay documentos Así que... A ver Tenemos varios caminos ¿Cuándo nos interesa más? ¿Ese? ¿O ese? Pues ese Está al lado de la espina Igual ahora no es el mejor momento Igual Tiene que salir con la espina Porque el poder Se lo ha dado la pistola, ¿no? Sí ¡Uf! ¡Oh! ¿Esto sabes qué parece? Un cortafuegos Pero ahí a lo mejor no se está ¿Abajo sí? Sí De abajo venimos No venimos No, no Ten mucho cuidado en saltar Sí Vamos a ver La primera ¡Oh! ¡Hala Polaris! ¡Ey! Un punto de control de estos... De las cavernas ¡Uf! Ya no has ido No, no, hombre, no No, habrá sido... Habrá sido el gis Ha sido punto de control Yo soy inocente Esta... Como esta Esta cuando está llena de arena Me recuerda a los relojes ¡Ay, Dios! ¿Qué cosa más loco? ¿Qué es eso? Oye, tenemos que leer lo de la espina astral Cierto Cierto Ahora que nos hemos alejado Aunque luego habrá que volver Porque seguro nos hemos dejado otro camino Y nos hemos dejado otro camino Y si quitas un momento el menú Si miras hacia la derecha Eso es una impresora, ¿no? Sí Pues ahora Pero ahora no Sí Espina astral Espino Espino No la hemos matado Para los que venís ahora Después de los destellos Pero nos ha aparecido esto Así que ¿Yo? Las espinas astrales Son entidades metastructurales Que se encuentran en el plano astral Su existencia se confirmó Por primera vez Cuando una de ellas Viajo una estrella A través de la mente De una astralauta Consultarle el informe Tal, tal, tal Para los detalles Relativos a la gente Gibson ¿No se ha dado algo? Gibson Creo que salía En un documento Como que lo habían mandado Al plano astral Y había vuelto Con una migraña De la hostia Una migraña astral Explotó Es posible O sea que nosotros creíamos Que había sido el Moe Pero no Igual fue una cosa Una espina astral Lo que le salió de la mente Al pobre señor Las espinas astrales Circundante Con resultados catastróficos Catastróficos Discernir la naturaleza De esta longitud de onda Resulta difícil Por motivos evidentes Pero el departamento De parakinesiología Lo sigue investigando Ese departamento No, ese departamento Era el que tenían montado El fogo de mierda Con dos cartones Sí, pues Ahora de repente Me parece más útil Ese departamento Hombre, pues Teniendo en cuenta Que lo que hicieron Fue meter a la espina astral En una habitación Y ponerles una pirámide De cartón Para que se hicieran Hombre, pues No sé Creo que lo que hay detrás Es un plano Es un punto de control Ah, pero Pero hay unos pocos Que... Bueno, no sé Uh Me lo le llamaron A un colega Ah, muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde apareces? Joder Pues oye Eso es ¡SENORADO DIRECTORA! Pues tiene mérito De chiquillo ¿Cómo has llegado? ¿Volando has llegado? Cuidado que se explota Algo se ha movido por ahí Ah, no Que eso Uy, vale Que no Voy a proteger al personal Consejo No intentes distraernos Porque no vuela, eh Hola Esto es de puta Esto... Bueno Bueno, sí, sí No, no Tiene una bola Tiene una bola Mira si la encuentras Y te hace su amiga Que se te da muy bien Hacerte amiga De las bolas De hacer el sobrevolamiento Sobre sitios Donde no te vayas a escoñar Bueno La bola Una cosa Un detalle Es que sea tan generosa ¿Sabes? Que estoy todo el rato Curando a veces de más Pero ella no se cura Sí Sabes que pasa ahora Es el momento de La bola Hola Hola Mierda Hola, me va a ayudar Creo que ha salido la espinastral No Hola Necesitas que te cure Yo te puedo curar ¿Dónde estás? Shit Hola, me voy a teleportar al lado tuyo ¿Qué tal? Ahí Hola 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 A ver Síguela ahí, sí Eso es verdad Me voy curando, eh Sí, por favor Hola 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 Bienvenido Uy, están hecho daño Te juro Hola Joder Tengo que ir Mi planeta me necesita Toma Mi culo Ah, coño Que es el Que no me acordaba Que es mi colega Que sigue vivo Pavo, que no ha perdido casi vida Eso es porque ha estado la bola ahí atenta La bola en plan Igual la bola también estaba curando al soldado La bola lo estaba dando todo El daño no se se ha hecho Pero al menos lo se ha distraído Joder, la bola te curaba un montón, eh Te sale súper a cuenta Hacerte amigo de la bola A un suerte Porque a ellos también los curaba mucho Cuando era el enemigo Sí Vale, a ver ¿Dónde ir? De ahí hemos sacado La La impresora Aquí hay Geyseres Aquí hay una cabañita Pero no parece que haya Nada Ni documentos Cuidado que hay un explosivo ahí al lado Eh, que llega Paco, no te acerques al explosivo Hay un montón de Geyseres Que no tengo muy claro Para qué están Vale Eh, no hay ningún otro camino Que nos estamos dejando, ¿no? No hay No hay Nada por arriba Nada por aquí Nada por allá Pues de acá ¿Dónde está la bolita? Pues por ahora en otro sitio Ya encontraríamos otro Vale Y por ahí cuidado los Geyseres Que estos los encontramos la primera vez Que nos decían aquí Ten cuidado con los Geyseres Que les pasan cosas Aquí no es la primera vez que estamos Eh, la primera vez que vinimos Por aquí Fue la primera vez que encontramos Los Geyseres Yo digo no por este pasillo Vale Yo creo que era este Pues ahí hay un interrogante ahí O sea, por esa zona no hemos ido Pues igual no Entonces no era este No, este Esto no lo hemos visto No lo hemos visto Tienes toda la razón Puede pasar por aquí Va a ser entretenidísimo Ya vamos a la bola Ah Mi Tomasín Victoria Tomasín Que venir hasta aquí para imprimir Es jodido Tomasín Pero lo conseguimos Impresora Imprimir es nuestra vida Creo que lo va a ser más complicado Ya está Pues muy bien A ver Interrogantes Es que hay interrogantes ¿Qué hay aquí? ¿Otro de estos? Sí Pero vaya a mirar Si hay algún punto de control cerca Porque si me van a venir a matar Después de pasarnos todo el juego Con la oscuridad cerniéndose sobre nosotros Ver tanta luz es un poco inquietante No, no hay un punto de control El plan astral directamente Bueno, pues nada Desde aquí Interest, terresti Y si nos matan Volveremos desde un par de cuevas Ahí está grabado Ah, vale Nuestro reciente enfrentamiento Gritos fue un error Hemos decidido Determinado que puedes tener ambas herramientas mejoras Solo porque eres la directora favorita actual Pero no escuches hables con anterior De nada agradecida De nada agradecida Se lleva bien, ¿eh? Gui Maravilloso Mágico Es buenísimo Sentimos haberte gritado Hemos decidido que puedes tener la cosa que ya tienes Pero te dejamos Somos mejor Somos mejor Somos buenísimas personitas Aquí estamos viendo lo que ha destruido las esferas Y lo que ha estudiado las esferas ha sido más cristal Y luego repararla Sí Ah, ¿no? Arriba de nuevo Ah, no veo el... Ah No Sí No, no, no Creo que tienes que romper todos los cachos de cristal Sí Es que no llego lo bastante arriba para arreglar lo de arriba Lo del... A ver A ver Desde aquí Ahora sí Vale Ahora Esta parte no la podía ver desde abajo Vale Esto fuera Eso fuera Eso fuera Eso fuera Y eso fuera Sí Está pasando algo raro, ¿eh? ¿Para que no puedas romperlo todo? No, hay que... Romperlo todo... Esto, no Aquí Hay que romperlo todo de una vez Sí Sí Bueno, no Me estoy preguntando si no era falta sacarlo todo ¿Cómo? ¿Qué te refieres con sacar el cristal? Puedes sacar el cristal de la misma manera que puedes... Eh... Pero, ¿a qué te refieres con sacar el cristal? Pues de ahí puedes tirar para sacar cristal Sí Lo que están intentando hacer es dejarlo todo redondito, ¿no? Sí Y si lo que tienes que hacer es simplemente sacar todos los cachos de cristal que puedas de la bola Con sacar cachos de cristal te refieres a ponerlo redondo o sacar todas las piedras Sacar todas las piedras Vale Eh... O sea, me hace un poco raro, pero no Igual O sea, ya estaban sacadas cuando he llegado Bueno, de esas sacadas se me hace un poco raro, pero no Y salen solas, es que se está rompiendo O sea, creo que tengo que arreglarlo Lo que pasa es que tengo que arreglarlo todo Cámbiate el arma Cámbiate el arma Eh... Es que esto se gasta más deprisa, creo No se gasta... No se cambiaba el arma Así... No Es tanto que no cambia el arma que... Ah, pues se han roto cosas Sí, ahora sí Este... 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 Así... ¿FEK? No se... Y ese no lo puedes sacar, porque básicamente si lo sacas... ¿Qué? ¡Joder! Hay un huequito arriba Pero creo que... Hostia, tío, pero si soy el primero que he arreglado Me estamos quejando mucho Y anterior y el Consejo Juegan con nuestros sentimientos Venga Ahora Casi estamos completos arreglados Se agradece tu confianza sin energía Hay que ver cómo ha cambiado la cantinela de repente ¿Es la primera vez que vemos que la bola se convierte en una bola de piedra del Consejo o...? No, las tres lo han hecho Las tres lo han hecho, no me doy cuenta Le estoy dando demasiadas vueltas al del Consejo y anterior No Con tal de que no se me pongan en medio, que se ocupen ellos mismos de sus asuntos Obsesionarse con estos problemas es algo propio de Trench Pero yo tengo mi intuición Ni te tengo a ti Tampoco me parece la mejor actitud, pero bueno Yo me lo plantearía a Jessie He caído ahora que se están rompiendo las puertas Se rompen las puertas para restaurar el clavo O sea que las puertas deben ser de anterior Y el clavo no Hemorragia en la cueva Es que encima estamos en distintos sitios Es verdad Que pasábamos por aquí, tuvimos que pasar por aquí Sí, aquí es donde... Creo, creo, igual no puedo probar Creo es donde dijimos que... Ojalá tener aquí a mi científica principal Porque hostias Eso es muy impresionante Sí que lo es, sí Y vino Emily pese a que no la habíamos llamado Sí Ahí está bien No, Tomasín, pues esto ha sido un viaje, ¿eh? ¿Cómo se nota que puedes volar? Podías Ay, Tomasín Puede ser que haya mucho más, ¿no? Uefa, no puedo subirme a ese techo Bueno, pues nada Madre mía, uefa Vale Pues... ¿Paramos aquí? Vale Fijaos que nada Pues, eh Uy, espera Pero un poco de respeto a la tienda Me estoy cambiando de arma porque me acabo de hacer daño Pero, pero, es que es terrible, ¿eh? Esperamos que os haya gustado este capítulo Y que volváis la semana que viene A ver cómo seguimos destruyendo piedra Y encontrando gatos Eso espero Y que en algún momento sepamos para qué sirven exactamente Para el kigurumi de gato Sí, esperemos que sea eso Sí, esperemos la confirmación ¡Nos vemos!